Como parte de las actividades del Año Colombia-Francia 2017, el Festival Internacional del Cine de Cartagena rindió tributo al actor francés Denis Lavant. El actor se mostró sonriente y expresivo ante su público, en su mayoría jóvenes quienes se dieron cita en la plazoleta del Centro de Cooperación Española en Cartagena, Colombia. Lavant, ícono de la cinematografía mundial, compartió que la poesía y la actuación son vitales en su vida y compartió experiencias con los centenares de asistentes al conversatorio del festival. En los 60 minutos de conversación, el actor francés contó diversas anécdotas en películas en las que ha trabajado como Belle Trival, de Claire Denis, la alucinante y misteriosa Tuvalu, de Bate Helmer, su interpretación de Charlie Chaplin en Mr. Lonely, de Harmony Corrine, así como sus experiencias en el set. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.